La comunidad latina en Estados Unidos se han unido para realizar una vigilia exigiendo al presidente Donald Trump un alto a los mensajes de odio y racismo desde la Casa Blanca que han provocado múltiples masacres. Mire, ahorita aquí en Silver Spring estamos haciendo esta vigilia como en otros lugares del país y son una vigilia para celebrar la vida y la paz y para condenar a los hechos que se han dado violentos en varios lugares del país. Por ejemplo, han habido varias masacres. La masacre está del paso, la más grande que ha habido, donde hay 20 muertes, como 26 heridos, también en Ohio, también en California u otro, en diferentes lugares. Nosotros estamos en este tipo de eventos para llamar la atención, para concientizar a la gente, para que la gente sepa del tipo de gobierno que tenemos. Queremos de que realmente haya paz, no queremos que tomen ese tipo de medidas, porque lo que está pasando ahorita es de que a partir de los discursos del presidente Trump, hay mucha gente que está actuando de una forma bastante negativa, bastante violenta y contra los inmigrantes. Nosotros no queremos de que haya una guerra, digamos, de los blancos contra los inmigrantes, los supremacistas blancos, fundamentalmente. Así que, por eso estamos aquí presentes. Con campañas anti-inmigrantes violatorias a derechos humanos, la Alianza Nacional TPS ha condenado estas acciones. Solidaridad con las víctimas que acaban de ser asesinadas, una gran cantidad de personas en El Paso, Texas, y así en todas las otras ciudades del país. Estamos solidarizándonos y llevándoles un mensaje de esperanza y de unidad. Sabemos bien de que esta campaña anti-inmigrante de la administración ha desarrollado ese nivel de odio, el cual pues está causando mucho daño, mucha división, y por lo cual pues condenamos eso. Nosotros como Alianza Nacional TPS estamos uniéndonos a la comunidad para poder traer este mensaje de unidad. Y así de esta manera pues parar ese nivel de odio que se está desarrollando en la comunidad anglosajona o de la supremacía blanca en contra de las minorías y específicamente la raza latina. Las redadas a los migrantes son constantes. La gente está desconcertada por las acciones de Donald Trump al promover el odio desde la Casa Blanca. Es realmente inconcebible lo que estamos viviendo. En este momento me siento que somos todos un target, solamente por el hecho de ser latinos, simplemente porque el hombre que está en la Casa Blanca, él está promoviendo el odio, no está promoviendo la unión. Yo creo que es importante votar. Yo invito a todos los latinoamericanos de que votemos y que votemos a conciencia. Este es un momento muy particular para nuestro país, porque si estamos en este país también somos ciudadanos de este país, que tenemos que votar, tenemos que apoyarnos y tenemos que definitivamente sacar no solamente al presidente, pero también a todos aquellos que no están haciendo lo que deben hacer. Con consignas como, el pueblo cachado jamás será escuchado, pancartas en mano, este grupo de latinos levantaron su voz. Un cese a las deportaciones y que no sean objeto de campañas políticas de parte del gobernante estadounidense. Es uno de los errores más grandes de una administración presidencial, donde la persona se ha vuelto tan irresponsable y respetuosa, que no le importa manipular a un pueblo. El mundo entero se siente en caos. Yo estaba recordando como en el año de 1945, los Estados Unidos dejó caer la bomba atómica en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Y hoy, después de tantos años, se está haciendo tanto daño nuevamente a una comunidad vulnerable, como son los inmigrantes y sobre todo la raza latina. Nosotros son los que estamos en el foco. Con cámaras de Gregorio Aguilar, les informó Gerardo Cáceres, desde el área metropolitana de Washington DC, para HCH.